¡Vamos con Julio! Yo cantaré a ti, Señor Danzaré con todo mi ser Mis labios te glorificarán ¡Dígalo! Pues tu presencia está aquí Es tu presencia que empecé a cantar Es tu presencia que empecé a bailar Es tu presencia que llena tu boya de risa Que llena tu sed de alegría Tomás a mi lado, mi vida Es tu presencia, Señor ¡Vamos con Julio! Yo cantaré a ti, Señor Danzaré con todo mi ser Mis labios te glorificarán Pues tu presencia que empecé a cantar Es tu presencia que empecé a cantar Es tu presencia Que llena mi boca de risa Que llena tu sed de alegría Lo más anhelado en mi vida Es tu presencia, Señor Es tu presencia que empecé a cantar Es tu presencia que empecé a danzar Es tu presencia Que llena mi boca de risa Que llena mi sed de alegría Lo más anhelado en mi vida Es tu presencia que empecé a cantar ¡Gracias! Gracias.